Bueno, hoy es sábado 10 de septiembre del año 2020. Ahí te estoy escuchando, ve que ahora el sonido se anuló, no sé por qué. Ok. Bueno. ¿Con quién vives? Con mi novia y mi hijo. Y bueno, en la casa de sus padres. Con mi novia y mi hijo. O sea, que no es hijo de ella. Bueno, sí, de los dos. Ah, mi novia. ¿Cómo llama la novia? A Yuli. Y nuestro hijo. ¿Cómo llama el hijo? Jace. ¿En casa de sus padres? Sí. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Ah, estoy dispuesto a cambiar. Quiero... Ay, yo fumo marihuana, solo quiero cambiar eso. Quiero... Al que corta pelo le dicen peluquero, al que cortan barba le dicen barbero, al que repara auto le dicen mecánico, y al que fuma marihuana, marihuanero. ¿Y usted no quiere que su hijo, el día de mañana, diga que su papá es marihuanero? No. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo soy... ¿Cómo le puedo decir? Un poquito celoso. ¿Un poquito nomás? Como... Eh, bueno, bastante. Cenoso. Sí, y a veces hay como... Puede decir que como me imagino cosas, creo que cosas están pasando, cuando tal vez no, y hay cosas así. Y también quiero cambiar, quiero también tener más seguridad en mí mismo. Listo. Listo. Tener seguridad en mí mismo. Listo. ¿Qué más? A ver... Quiero ser un buen padre para mi hijo. Yo trato bien a mi hijo, siempre estoy tratando de atenderlo, pero quiero... Quiero poder darle más atención, ser el padre que él se merece. Quiero también ser buena pareja para mi novia. Buena pareja para mi pareja. Porque novia, en español, quiere decir que la está observando a ver si la elige, si la escoge como pareja. O sea, que está en demostración. Y yo pienso que ya Julie no está en demostración. No. Entonces, no vuelva a decir mi novia, ni pareja. Mi pareja, ok. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser más positivo. Quiero también ser buen hijo, ser mejor hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? Por parte de mi mamá, tengo un hermano y una hermana. Y por parte de mi papá, tengo dos hermanas y una hermana. Y por parte de mi papá, tengo dos hermanas y una hermana. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, no sé la verdad, Camil. ¿De dónde eres tú? Ah, ¿de qué país? Sí. ¿Dónde naciste? De República Dominicana. Listo. ¿Hay rabias, enojos? Sí, a veces me enojo cuando algo no me está de la manera que fue planeada o cuando me siento como que alguien no está siendo sincero conmigo. O me está como viendo la cara, no sé cómo explicarlo. Como que siento la vibración off, como que no... ¿Me entiendes? Algo así. No sé cómo se trata. ¿Tienes tristezas? Sí, a veces me pongo triste cuando estoy peleando con mi pareja, cuando siento como que las cosas no me están yendo como yo esperaba. Listo. Para que le mejore la cosa en su negocio, usted tiene que poner un aviso con una flecha que señale y dice, peludos, entrar por aquí. Y la flecha señalando. Sí. Calvos por allá, peludos por aquí. No, también los calvos que vengan son más fáciles de recortar, ¿no? Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? A mi abuela, mi dos, bueno, mis dos abuelos y mis dos abuelas. ¿Cómo llama la abuela que murió? ¿O cómo le decías? ¿Verdes? Oh, le decía Moy. ¿Moy? Sí. ¿La otra abuela cómo llama? Nene, le decía. ¿Nene? Sí. ¿Y el abuelo? Domingo. ¿Y el otro? Mi otro abuelo es... No me acuerdo porque con él no tuve mucho... Ah, bueno, no tuviste mucha relación. Sí. Sí. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa en la película. Un corte. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, niño o joven, la abuela Moy o la abuela Nene. ¿Trieste o enojado? No, la abuela. Triste. Estoy triste. ¿Y con quién estás? Con mi abuela. Estoy sentado en sus piernas, pero fuera de la casa. Yo voy a aprovechar que estás con la abuela Moy para hacerle una pregunta que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Moy, te saludo y te hago una pregunta. ¿Tu nieto es inteligente o tonto? ¿Cómo te parece tu nieto o abuela? ¿Es inteligente? Juan, ¿qué dijo la abuela? No sé, la verdad, no puedo. Muy bien, no te preocupes. Ahora lo volvemos a probar. La comunicación es intuitivamente, telepáticamente. Te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré ¿cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Es lejos de Santo Domingo? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como la abuela te responde. Igual, en la mente. Ahora vamos, mientras tanto, a otro momento en tu vida. Niño o grande, triste o con miedo. Uno, profundo, recuérdalo y me lo dices. Dos, si era de día o de noche. Tres, cuatro, cinco. 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 Si estabas triste, enojado o con miedo. Estaba feliz. Estoy feliz. ¿Con quién estás? Mi ojo en amor. Bien. ¿Y qué estás haciendo? Estamos afuera esperando que mi mamá llegue. Estamos afuera esperando que mi mamá llegue. Adelántate hasta que llegue. Adelántate hasta que llegue. Ya llegó. Entonces sientes alegría por todas partes. Y ahora que estás contento, ve profundo a otro momento en tu vida. Uno, profundo. Otro momento, dos, más profundo. Otro momento, tres. Si era de día o es de noche. Ok. Otro momento. Un tiempo. No. José. Otro случай. Estupristo. Si estaba solo o con alguien. Ahora, mientras llega algo, ve profundo a un momento en el que estabas triste, porque todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. Entonces vamos, mientras tanto, a un momento triste. ¿Qué estaba sucediendo? Estoy en mi cuarto. Estoy en mi cuarto. Estoy llorando. Estoy llorando. ¿Y por qué estás llorando? Porque estallaba mi familia de República Dominicana. Ajá. ¿Y qué edad tiene esto ahí, más o menos? Creo que alrededor de 14, 15 años. Ajá. Ajá. ¿Y tú dónde estás? En la segunda pasa que no mudamos. ¿Y tú mamá se demora? No. ¿Y estás solo o estás con alguien? ¿Estás solo o estás con alguien? Ajá. 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 Pues lo que me llegó a ver, no lo sé. Lo que me llegó a ver, no lo sé. No sabes por qué está solo. ¿Tú dónde estás, Silenia? En el cuarto con él. Ajá. Ajá. ¿Por qué está llorando tu hijo? Dice porque extraña a su papá. Ajá. Ya. ¿Y su papá está en República Dominicana? Sí. ¿Y qué sabes de Juan Ramón? No. Se demora para volver. Ilenia, tu hijo tiene razón. Él necesita al papá. Abrázalo. Él ve que otros amigos tienen papá y él no. Abraza a tu hijo, Ilenia. Juan. Bien, ahora déjame con Juan. 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 Hay muchos que son huérfanos, no tienen papá ni vivo ni muerto. Tú eres un huérfano con papá vivo. Por lo menos en cualquier momento lo vuelves a ver. Hay otros huérfanos que lo tienen muerto y ya nunca más lo vuelven a ver. Entonces recibe esos abrazos de tu mamá. Y vamos a otro momento en el que haya estado triste. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No... ¿Estabas triste? Ahora, en esta prueba que estamos haciendo de comunicación, voy a contar de uno a tres si abres los ojos y activas la cámara que está desactivada. Uno, dos, tres, abres los ojos y activa la cámara. Se está descargando mi teléfono, perdón. ¿Tienes audífonos? ¿Tienes audífonos? Sí. Muy bien. Entonces, cierra otra vez los ojos. Después, respira lento y profundo varias veces para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en moléculas de oxígeno y vaya circulando por todas las moléculas de tu cuerpo, por todas las células, poco a poco, gradualmente, comenzarás a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos. Cada respiración va aumentando el oxígeno en la sangre. Y esas moléculas de oxígeno van circulando por todas tus venas y arterias a las células del cuerpo. Y a medida que esas células de tu cuerpo van recibiendo el oxígeno, vas recordando momentos de tu vida. Recuerda uno de esos momentos y me lo dices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si era de día o de noche. De día. ¿Y qué está sucediendo? Voy a visitar mis amados de parte de mi campana. ¿Y estás contento? Sí, pero estoy como nervioso. No sé si era pena o qué era. Los genes de tus abuelos corren por todos tus genes, por tu sangre. Estás hecho del mismo material que están hechos los abuelos. Eres hoja del mismo árbol. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entonces ve tranquilón de los abuelos. Recuerda que es el árbol familiar, el árbol de la familia. Y como es el árbol de la familia, tú eres una de las hojas de ese árbol. Eres uno de los hijos. Pero cuando es en el árbol no se dice hijos, sino hojas. Tú eres una de las hojas de ese árbol. El árbol familiar. ¿Y cómo te sientes? Claro, disfruta. Claro, disfruta. Conoce el árbol. Conoce el árbol. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si es normal, pero como que no puedo recatar algo ahora mismo. Lo que pasa es que tu mente quiere ir a otros recuerdos, quiere ir a otra sensación. Entonces dejemos que sea tu mente la que elija a dónde te lleva, o a la marihuana, o a Yuli, o a Yais. Dejemos que tu mente elija lo que hoy te estaba afectando y tomaste la decisión de cambiar. Para el nuevo Juan, porque hoy termina el Juan anterior, hoy termina. Hoy es el último día. Y hoy comienzan los últimos sesenta y tres años del nuevo Juan. Los primeros veintisiete del viejo Juan terminan hoy y comienzan los nuevos sesenta y tres. Los últimos sesenta y tres del nuevo Juan. El Juan de veintisiete ya no lo podemos cambiar. Ese ya vivió esos veintisiete años. Pero le dejaron experiencia, le dejaron conocimiento. Y hoy comienza el nuevo Juan, el de sesenta y tres años. El papá cariñoso. El del buen esposo. El del futuro abuelo. Porque ese nuevo Juan, que hoy comienza los últimos sesenta y tres años, será abuelo. Y ahora va a ser un abuelo especial. Todo eso observa, ¿qué quieres retirar del viejo Juan? ¿Y qué le quieres poner al nuevo, al que hoy comienza los últimos sesenta y tres años? Hoy, puedes armar al nuevo Juan, a tu gusto. Como lo quiere Jace. Retira del viejo Juan, ese que hoy terminó los veintisiete años. Todo aquello que no quieres poner en el nuevo Juan. Retíralo. Es basura emocional. La marihuana. La marihuana. Te voy a explicar lo que es eso. Unos campesinos cultivan las plantas. Y cuando las hojas están grandes, las cortan y las ponen a secar al sol, mientras llega alguien en una track, a llevar seso para donde hacen esos porros, esos cigarrillos. Entonces, los campesinos van haciendo una rume con esas hojas. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas de la marihuana. A la cucaracha le sale un huevo por detrás, por la cola. Para que ese huevo no se confunda con el de otras cucarachas, ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja de marihuana. Porque cada cucaracha sabe oler su propio vómito. Para identificar el huevo. Ratas. Ratones. Hay en todas partes. Hacen la ratonera en el arrume de las hojas de marihuana. La rata es femenina. Tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre oscura? ¿A dónde más la va a derramar? ¿Quién dijo que las ratas se guiaban por normas de humanidad de los humanos? ¿Derramazo ahí entre las hojas de la marihuana? ¿Qué en embarazo? Se le sube la fiebre. Tiene vómito. Diarrea. Y orina. Y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso. Entre las hojas de la marihuana. Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala, marihuana, algunos se mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos. Se les cae el miembro viril. Se les desprenden los pelos. Y a dónde queda todo eso. Entre las hojas de la marihuana. Llega alguien manejando una track, porque se va a llevar eso ya para hacer los cigarrillos, los porros. Pero él lleva rato manejando y tiene una necesidad fisiológica apremiante. Está que se revienta. Corre y se esconde detrás del arrume de las hojas de marihuana. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Fétida. Eso lleno de moscas. Pero ¿con qué se limpió el culo si allí no hay papel de tocador? ¿Cuál papel de tocador allí? No, agarró un puñado de hojas de marihuana y se limpió el culo. Bueno, ¿y qué hizo con esas hojas? Nada, las tiró a la rumé. Si él ya se va a llevar eso para donde hacen esos cigarrillos. Donde pican eso. Luego montó todo eso a la track y se lo llevó. Y allá hacen esos cigarrillos, esos porros. Por eso es que cuando uno lo enciende, eso bota humo. Porque eso es basura. Esos son modelos de cucaracha, de mierda de camionero, pipí de ratoncito, gusanos ratónicos. Huevos de cucaracha estripados. Porque todo eso, al montar a la truck, todo eso lo estriparon. Porque él saltaba encima de esas hojas para compactarlas. Para poder acomodar más hojas en la track. Y lógico, esos huevos se estripan. Y eso sale una babasa así blanca del huevo. Y va quedando en las hojas. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. No más. A partir de hoy, empiezas a ser ejemplo para muchos. Ya uno escucha decir, hágale, brother. Usted es capaz. ¿Se acuerda de Juan? Él lo logró. Fue capaz. Y usted no es menos que Juan. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Entonces saca pecho. Sientes orgullo. Lo lograste. Fuiste capaz. Ahora vas a ser un mejor papá. Un mejor esposo. En ese nuevo Juan que hoy comienza los últimos 63 años de vida. Ahora que fuiste capaz. Que lo lograste. Que tomaste la decisión. Observa qué más quieres cambiar para el nuevo Juan. Seamos seguros de sí mismo. Maravilloso. Entonces, si la seguridad estaba en nivel 3, la puedes subir a nivel 6. Ahora que ya eres ejemplo. Ahora que tomaste esa decisión. Ahora que fuiste capaz. Sube el nivel de seguridad de nivel 3 a nivel 6. Y el día de mañana, si quieres, lo subes a nivel 7 o nivel 8. Y vamos a hablar un momento a través de tu mente con la Abuela Moi. Intuitivamente. Telepáticamente. Abuela Moi. Tu nieto tomó hoy una decisión. Decidió cambiar su vida. Y empezar una vida nueva hoy. Porque quiere ser un padre ejemplar. Esos 63 años que le faltan. También quiere ser un futuro abuelo ejemplar. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieto? Entendrá su palabra. Y se lleve a las personas que lo verdaderamente lo aman. Que no quieren verlo sufrir. Solo lo quieren ver superarse y ser mejor para él mismo. Esas palabras tan bonitas que le acabas de decir a la abuela. Grabas en el corazón y en la mente a tu nieto. Ahora, Juan, vamos a hacer una proyección al futuro. Vamos a irnos en el tiempo al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu imagen. Y nos vamos a ir al momento en el que tienes 40 años. En el espejo del tiempo. Allí donde está tu imagen. Ya veis. Veo que está grande. Observa cómo va tu vida. Y observa cómo va tu relación con Yuli. Ahora vamos a avanzar más en el tiempo. Vámonos al momento en que tú tienes 50 años. Observa la imagen en el espejo del tiempo. Observa cómo va tu nueva vida. ¿Cómo vas? Me veo feliz. Me veo feliz. Maravilloso. Ahora avancemos más en el tiempo. Al momento en el que tienes 60 años. Y observa si ya eres abuelo. Sí. Y eres, como decimos en Colombia, un abuelo bacán. Maravilloso. Disfruta tus nietos. Ahora avancemos más en el tiempo. Al momento en el que ya tienes 70 años. Y observa cómo van ese par de viejitos. El abuelo Juan y la abuela Yuli. ¿Te sientes feliz? Muy bien. Entonces ahora sí vamos casi al final de tu vida. Al momento en el que ya casi tienes que regresar a la fuente. Al origen. A la luz. Vamos al momento en el que tienes 80 años. Ya te falta poco para irte. Y observa si te vas con la sensación de haber cumplido tu misión. Me parece que me voy en paz. ¿Me repites más fuerte? Parece que me voy en paz y contento con mi vida. Me voy en paz y contento con mi vida. Maravilloso. Entonces vete a la luz. Sube a la luz. Y ahora desde la luz envíale un consejo a ese joven inteligente allá en el año 2022. A ese joven de 27 años que en ese año 2022 tomó una decisión importante. Cambió su vida. Se convirtió en ejemplo para muchos. ¿Qué mensaje le envías a ese joven? No pierda las esperanzas. Todo cambiará para mucho mejor. Solamente tiene que mantenerse firme y no dejar que nada te aparte de tus caminos. Ya. 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 En ese mismo corazón. Y en ese mismo corazón colócale mucho amor para sus hermanos. Mucho amor para su mamá y su mamá y su mamá y su papá. Consideras que ese joven ya está preparado para regresar y comenzar esa nueva fase de vida. Entonces procede a despertarlo bien feliz, bien contento, bien motivado. Bien motivado. Gracias. 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 Hoy comienza a vida un nuevo Juan. Gracias por ver el video. Muy feliz, contento, positivo, paciente, tolerante, apóstol de la ciencia de la paz, paz-ciencia. Ya lo puedes despertar para que empiece nueva vida. Gracias. 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 Gracias.